El Ayuntamiento de San Joan de Alacant ha presentado los actos conmemorativos del 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Habrá actividades para todos los públicos y muchas de ellas para las familias completas, en una conmemoración que pretende revitalizar la cultura, el ocio y el patrimonio local. Desde el 6 hasta el 10 de octubre hay eventos para todos los gustos, para todas las edades, lúdicos festivos, como hemos dicho, culturales, deportivos y bueno, ya no solo los ciudadanos de San Joan, sino todos aquellos que quieran disfrutar de la amabilidad de nuestro municipio, pues que acudan a estas jornadas del 9 de octubre, tan importantes para todos, que disfruten de los eventos que organiza el Ayuntamiento y que disfruten de nuestra gastronomía, de nuestra gente y siempre serán bienvenidos. La concejala de Cultura ha destacado el enorme trabajo que han desarrollado las áreas implicadas, que han trabajado y colaborado para que esta ambiciosa programación sea posible. Todas nuestras inscripciones y reservas las podéis hacer en sanjoanentradas.es. Solo me queda invitar a toda la ciudadanía de San Joan a disfrutar y participar en esta amplia programación del 9 de octubre y agradecer, como siempre, que apoyéis todo lo que se organiza desde la Concejalía de Cultura y desde el resto de áreas del Ayuntamiento de San Joan. Este miércoles se da el pistoletazo de salida de la programación. Será con la inauguración de la sala Miquel Grau y la presentación del libro escrito por Jung Quiñonero. El jueves por la tarde se presenta el libro Citas con la Huerta de Alicante desde San Joan, de Verónica Quiles y David Beltrá. Un libro que lo hemos desarrollado con mucha pasión. Porque uno, además del título Citas por la Huerta de Alicante desde San Joan de Alacán, es un libro que emana melancolía, pero emana también cariño y respeto a la huerta. El viernes se concentran algunas de las actividades infantiles y familiares con la obra de teatro El Día de Ramiro y un correfoque infantil con la participación previa inscripción, al que le seguirá el correfoque adulto. Hace año y medio con el tema del COVID se nos paró, se nos prohibió salir a la calle y que desde principio de septiembre ya podemos volver a salir a las calles a quemar carretillas. Pilota valenciana, una tronada, conciertos de música tradicional, literatura, teatro y manualidades son algunas de las actividades previstas para un fin de semana muy nutrido en la conmemoración de este 9 de octubre en San Joan de Alacant.